Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos con otro video de ASMR Esta vez pues simplemente va a ser un video de eating songs De sonidos de comida, de masticación Mientras que os voy hablando de cosas random, de cosas diferentes Esta noche de la madrugada de aquí donde vivo, de Estados Unidos Obviamente no de España A las 4 y media de la mañana nos vamos a levantar Porque a las 5 y media tenemos que estar en la estación Porque vamos a coger un tren Vamos a ir de viaje por una semanita Que me preparó mi chico Pero la verdad que no sé a dónde vamos a ir O sea, sé que es dentro de Estados Unidos Pero no sé a dónde vas a ir Lo único que sé es que va a hacer nieve Y frío Así que creo que va a ser un lugar súper guay Bueno, y para beber Tengo un té de Arizona Con limón que me encanta Y hoy he decidido, pues mira, beber Porque siempre estoy bebiendo té normal O agua Ups Entonces Ya que lo voy a tener para beber Porque es mejor Tengo miedo que se me caiga A veces se me cae Y lo mancha todo Y aquí tengo Tofus adobados Asados Están adobados y están asados a la parrilla Son unos tofus coreanos O algo así me dijeron en la tele Yo no sé Espero que me gusten Porque la verdad que no estoy tan tan segura De De ellos Pero voy a probarlos Con vuestros en el vídeo Me gustaría intentar grabar un vídeo Mientras que estoy allí En esta semana Pero no estoy segura de que De que pueda grabar Porque tenemos O sea, mi chico me dijo Que vamos a hacer mil cosas Y vamos a visitar Esto y lo otro Entonces Le prometí que me iba Desconectar en este viaje De mi móvil Que no suelo hacer eso mucho Suelo estar siempre muy conectada al móvil No sé por qué Entonces Le prometí que esta vez Pues eso Le dejaría el móvil Uy Le prometí que dejaría el móvil aparte Y Que Pasaré más tiempo Disfrutándolo con el sin el móvil Así que Tengo pensado Dejar el móvil O cargando O en el hotel O a veces Es sí Llevármelo Conmigo Pero Lo voy a desconectar Del internet Así no Me quedo con la mente De lo tengo aquí Y voy a viciar Pero Quizás sí que Tengo un ratito Y pueda hacer un mini vídeo Pero no es seguro Si no cuando vuelva Pues Haré un vídeo Contándonos Qué tal Y eso No No Estoy No 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 Sabe a planta Os juro Que tiene sabor como a planta O sea es algo muy raro Porque usualmente Un tofu No se necesita masticar tanto Es diferente Y bueno chicos Pues Ayer por San Valentín Espero que lo hayáis disfrutado Todos el día Que lo habréis pasado Lo mejor posible con vuestros familiares Que Hayáis disfrutado Del buen tiempo Con la familia Amigos etc Con el novio y la pareja Yo lo pasé con mi pareja La verdad que este año Fue mi primer año De celebrar San Valentín Yo estuve casada por 5 años Con un chico De otro país Pero bueno La relación era malísima Y él pues tampoco Era un marido Que Se sentía marido mío Entonces Bueno Digamos que era así Un poco Algún día os contaré un poco La historia Pero Sí Y Bueno la verdad que nunca celebramos San Valentín Es más Yo recuerdo que Casi todos los San Valentín Él estaba en su país Y yo estaba aquí En España O sea que no es En Estados Unidos Sino en España Así que Fue mi primera vez Que celebro San Valentín Yo no soy una persona Que sea muy devota De celebrar San Valentín O sea es que Me da igual Es más Yo le había dicho Días antes A mi pareja Que no me regalara flores O al menos No naturales Porque Aquí son carísimas Ya por una flor Te clavan medio pulmón Y Yo no necesito eso Aparte Yo quiero cooperar Que las plantas Se queden En donde crecen Y que si se tengan Que morir Que sea por Por la fauna O sea que Sabes No soy partidaria De eso Para nada Pero bueno Me ha regalado una guitarra Que daré clases de guitarra Y estoy muy ilusionada Me ha regalado Bueno Unos champuses especiales Porque tengo el pelo Bastante estropeado Me ha regalado Una máquina blanqueadora De dientes He tenido bastantes regalos Pero Bueno pues Me hizo muchísima ilusión Y él quería que disfrutara El día Y sabía que era mi primera San Valentín Así que chicos Espero que todos vosotros Incluso los que no tenéis pareja Habéis disfrutado del día Tanto Acompañados con amigos Como para vosotros mismos Lo que sea Porque Más que un día De parejas O Matrimonios Lo que sea Es un día de celebrar el amor Yo creo Y Cualquier cosa que ames Podría ser válido Como San Valentín Como Del amor Perdonad por haber Pero es que Yo creo que ahí Tosté demasiado El tofu Y es imposible Comerlo Lo siento Pero es que Es totalmente imposible Comerlo Es como Creo que ahí Ese pequeñito Lo toste tantísimo Que se ha quedado como Desnutrida El tofu Así que vamos a por otro Parece muy chicle Cuando se come No estoy muy segura De que me guste mucho Ese tipo de tofu Pero bueno Lo voy a terminar Porque Esta es mi cena O sea Hei 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos pues Quiero seguir dando las gracias Por como están subiendo Los suscriptores, los comentarios Es hermoso Ser parte de la comunidad de youtuber En verdad a mi me gusta mucho Me gusta Quizás porque no me quiero O sea dedicarlo realmente como profesional No tengo más como una autoayuda Para la depresión pero si No tengo más No vuelvo a comprar nunca más esto Lo juro ¿Qué es esto? Parece que estoy Parece una vaca Con la hierba Madre mía Yo es que no soy muy partidaria De comida asiática No sé por qué Igual que no soy muy partidaria De la comida Picante Odio la comida picante Pero No soy muy amiga de la comida asiática Porque me parece Muy distinto Muy distinto para mi paladar No Pero hay unas cosas que las acepto Las como ¿Vale? Pero Yo me entiendo Y bueno Pues eso Me gustaría que me dejarais en los comentarios Un poquito Como fue vuestro San Valentín Que pensáis sobre ese día No sé Quiero leerlo simplemente Es como Es como si estuviera comiendo trozos también de árbol Y bueno chicos pues La verdad que Estoy super emocionada Porque este año Creo que van a venir varios amigos A visitarme aquí Que se van a quedar aquí En este cuarto exactamente Y estoy super feliz Os lo juro Estoy super feliz Porque de verdad Necesito ver a mis amigos de España Necesito tener mi momento Lo necesito muchísimo Y yo creo que me va a animar tantísimo Va a ser el momento oro Y por cierto chicos Estoy intentando tener nuevas ideas Para mis vídeos Así que Espero muy pronto Venir con algunos Vídeos diferentes También Por cierto Quiero aclarar Una cosa Sobre mi canal Que ya vi varios comentarios Y esos comentarios Dicen ¿De qué trata este canal? ¿Cuál es la temática? Bueno pues Este canal Tiene sus propias Como diría Carpetillas Donde tengo Vídeos de reacción Donde tengo ASMR en inglés ASMR en español Donde tengo Videoblog en español Y videoblog en inglés Yo soy Yo soy Una youtuber Que me quise hacer youtuber Por mis problemas de depresión Que algún día contaré mi historia Y cosas así Entonces Esa es la gran razón Por la que yo empecé con youtube Entonces Realmente no hay Una Exactamente una temática Bueno yo diría Que sería la ASMR Porque fue con lo primero Que yo empecé Pero la verdad que Si no sé No es exactamente Tampoco ASMR O sea Yo hago vídeos diferentes Intento cambiar mi canal Hacerlo crecer Ok chicos Y finalicé Lo he comido Pero Me ha costado un poco La verdad No es un Tipo de tofu Que me agrade mucho Porque Bueno Parecía que estaba comiendo hierba Y el sabor Era muy parecido Dos Creo que los ha chicharré Mucho Estaban Secos Como la Corteza De un árbol Por decirlo así Entonces Pero bueno Ha sido un fail Y bueno chicos Pues Cuando Mañana Estaré de viaje Probablemente Desde la nueva La laptop El ordenador Que tenemos Nuestro portátil Pues Suba este vídeo Así Hay vídeo Para mañana Aunque estés viajando El viaje Son unas 3-4 horas Así que Así que Cuando Es una semana Pero aunque Sea una semana Yo voy a estar También en el hotel Y supongo que Ahí habrá wifi Obviamente Y wifi Y me conectaré Y me conectaré Al wifi Y subiré Otro vídeo Que estaré grabando Ahora después De este Así Tienes más vídeos Para esta semana Aunque esté Aunque esté Ausente Pero bueno Ya os hago saber En este vídeo Que si el otro vídeo No se sube O no logro subirlo Al menos Dejaros claros En este De que es Porque eso Estoy una semana Fuera Y no os preocupéis En cuanto Esta semana Termine Y esté en casa Vuelvo a hacer Un montón De vídeos Para vosotros Y para vuestro gusto Así que nada Chicos Muchísimas gracias Por hacerme Compañía Una vez más En la cena De ASMR Espero que Me dejéis Comentarios Sobre que tal Vuestro día San Valentín Vuestro día De la celebración Del amor Y bueno Pues Nada Eso chicos Muchísimas gracias Una vez más Adiós